Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento la palabra, para ayudarnos en esta más de 150 días que estamos recluidos y tratando de salir de esta pandemia, ¿no? A veces se hace difícil, complicado, llega a hartarnos, hay un problema también no sólo de salud física, sino que a veces nuestra salud mental se está resintiendo muchas veces, ¿no? De estar encerrado, de no poder movernos libremente, pero tenemos que pedirle al Señor la fuerza, la fortaleza, para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo más importante, que es cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos que internalizar esto fuertemente, ¿no? Cuidándonos nosotros estamos cuidando a los otros también, cuidando a todo el mundo, porque nos hemos dado cuenta cómo se transmite, con qué rapidez, cuando uno se suelta un poco, con qué rapidez se transmite este virus, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Hoy el santoral de la Iglesia Católica celebra Santa Mónica. ¿Quién era Santa Mónica? Santa Mónica del siglo IV, es decir, de la mitad del año 300 aproximadamente, ¿no? Era la madre de San Agustín, famoso San Agustín. Esta mujer se santifica junto con su hijo también, de origen cristiano, del norte de África. Ella reza por la conversión de su hijo Agustín, que vivía una vida así media disipada, ¿no? Ella quería inculcarle los valores cristianos. Agustín vivía por otro lado, no le interesaba mucho las cosas, andaba de fiesta en fiesta, etc. Mónica es un modelo de mujer y de madre cristiana también, ¿no? Porque durante muchísimos años, durante 30 años, reza y ora al Señor pidiéndole la conversión de esa vida disipada que llevaba su hijo Agustín, que se convierta. Y después de tantos años, Mónica ve ese fruto de la oración, de su oración, esa oración de intercesión que ha hecho por su hijo y Agustín se convierte. No solo se convierte a la vida cristiana, sino que además se hace sacerdote y es el elegido obispo, ¿no? El obispo, San Agustín de Hipona. Él es obispo y deja una obra magnífica en la filosofía, en la teología, que hasta el día de hoy se lo cita San Agustín como un gran autor teológico, ¿no? Una obra magnífica dejada en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? El valor de la oración, primero, ¿no? Lo que significa la oración. Es la oración de intercesión. Rezar y pedirle al Señor por las necesidades que tengo. Lo que significa la perseverancia en la oración. ¿No? Mónica es un ejemplo de perseverancia porque podía haber rezado unos meses, un año, dos años. Podía haber dicho, bueno, estoy hace tres años ya o cuatro o cinco o diez pidiendo por la conversión de mi hijo y no pasa nada. Y sin embargo ella se puso en manos de Dios y no fue contando los años, sino dijo, cuando sea el momento será. Y pasaron muchos años. El Señor probó a Mónica también en la perseverancia, ¿no? Pasaron muchos años y el fruto de la oración de Mónica se vio. Por eso en estos tiempos de pandemia no bajemos los brazos, oremos sin cesar. Uno puede decir, pero ya hace seis, siete meses que estamos con la pandemia en el mundo y sin embargo parece que todavía... No bajemos los brazos, sigamos en la oración. El Señor escucha nuestras súplicas. En el momento oportuno será la liberación. Vamos a pedírselo en este día por mediación de Santa Mónica. Esta mujer ejemplo, modelo de vida cristiana, modelo de madre, de mujer, modelo de oración. Una mujer que intercedió delante de Dios por la conversión de su hijo, sin cansancio, rezó todos los días de su vida por la conversión y vio su fruto. Oremos también nosotros de esa misma manera. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios los bendiga, ¿eh? Que Dios los bendiga, ¿eh?